Nuestra Salud, patrocinado por los hospitales HCA TriStar Health. Hola amigos, la conversación de hoy es con mi gran amigo, el doctor Adrián Jaquín Valdivia, neurólogo del Hospital Centennial Medical Center. El tema de hoy, súper importante, es la conexión entre la enfermedad cardíaca y un ataque cerebrovascular. ¡Qué palabra tan difícil! La dijiste muy bien. Pero la dije bien, ¡qué bueno! Bueno, pero lo primero que se me viene a mí a la mente cuando pienso sobre un ataque cardíaco o eso, es lo terrible que es fumar. Los factores de riesgo, claro. Hay una serie de factores de riesgo, hay riesgo que nosotros podemos controlar y hay riesgos que no podemos controlar. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, riesgo que no podemos controlar. Primero, la parte genética, ¿verdad? Es más difícil controlar eso. La edad, ¿verdad? El ser hombre tiene más riesgo que ser mujer. Ok. ¡Uf! Al fin nos salvamos de una. Porque generalmente somos nosotras las que tenemos más cosas. ¿Y cómo así que la edad, doctor? Explícame eso porque eso me pareció como... Bueno, a medida que los años van pasando, los riesgos van acumulándose y llega un momento donde es más fácil tener las manifestaciones de la enfermedad que ha sido acumulando gradualmente. Sobre todo, si encima de lo que está pasando en nuestras vidas, estamos añadiendo los factores de riesgos que podemos controlar. Ok. Y uno de esos factores que podemos controlar es el fumar. El fumar es uno de ellos. Bueno. Mira, y te voy a decir algo. Yo soy muy orgulloso de los hispanos. Ok. Porque entre los grupos étnicos del país, los hispanos son los que fuman menos. ¡Yay! Y eso me encanta. ¡Qué bien! Y eso me encanta. Sí. ¿Verdad? Le cuento que yo nunca he fumado. Nunca he fumado. Yo tampoco. Cuando tenía como 13, 14 años, que es la edad, como que todos empezamos a curiosear. En Colombia, algunas amigas fumaban y a mí me pasaron el cigarrillo y aún sin hacer nada, me empecé a toser, me dio alergia y dije, ay no, yo no quiero fumar. Y jamás he fumado. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Y quisiera que todo el mundo tuviera una experiencia en la familia de que nadie fume. Que los niños no estén expuestos a este tipo de problemas de salud social que se traduce a un problema físico eventualmente. Y en el día de San Valentín, pues el corazón, ¿verdad? Claro. El daño que el cigarro, el fumar, tiene en las arterias del corazón es incremental, va aumentando, vean que van pasando los años y también depende de la dosis, ¿verdad? Entre más fuma la persona, pues más el riesgo y a medida que los años van pasando, va acumulándose. ¿Y qué exactamente es lo que el cigarrillo hace dentro de nuestras arterias o de nuestros pulmones y nuestro corazón? Mira, en el cigarro hay una serie de químicos, en cienes de químicos. El químico más común ahí es nicotina, pero probablemente hay otros químicos que están ahí, que están irritando el cuerpo. Y parte de la irritación hace que la piel y los tejidos se vuelvan más delgados. Generalmente los fumadores, cuando ves un fumador, de inmediatamente sabes que es un fumador. Es más delgado, la piel es más delgada, están más arrugados. Y de la misma forma que están más arrugados afuera, están más arrugados adentro. Entonces si las arterias están más arrugadas, entonces es más fácil depositar en esas arrugas colesterol y placa que va creciendo. Y entonces van formándose las placas de colesterol que van obstruyendo gradualmente el flujo de sangre. Y eventualmente la placa de colesterol puede quebrarse y atraer plaquetas y coágulos y terminar de cerrar la arteria y dar el infarto cardíaco. Entonces un factor que se puede manejar maniobrable es dejar de fumar. Si fume, deje de fumar. Y si no fume, no comience, no empiece. Ve al otro lado y vaya a buscar una pelota de básquetbol, vaya a jugar fútbol y va a ser un deporte. Claro, claro. Y entonces, ¿qué es lo que lo hace tan adicto? La nicotina, que es un químico, es lo que lo hace adicto. ¿Y por qué le echan químicos a los cigarrillos para procesar el tabaco? No entiendo por qué el proceso de los químicos. La mayoría de los químicos en la hoja del tabaco son naturales de la hoja del tabaco. Hay pocos químicos que están añadidos, claro, para poder cultivar estas cantidades de plantas. Se necesitan ciertos químicos para fumigar las pestes, que crezcan más rápido, etcétera, etcétera. Pero los químicos son los químicos de la hoja, ¿verdad? Como cualquier otra hoja, pues tienen una serie de químicos adentro de la célula, afuera de la célula. Y eso pues al deshidratar y al sacar la hoja, ¿verdad? Esos químicos están ahí. Y la mayoría de los químicos vienen de ahí. Y hay una parte de la adicción química, digamos la nicotina en este caso, que es probablemente el químico más conocido. Pero también, en mi opinión, hay una adicción social. Mis amigos fuman, ¿verdad? Y entonces, pues, yo me quiero sentir más grande. Y esa duda personal o esa inseguridad personal, ¿verdad? Esa necesidad de aceptación hace que la... Sí, de pertenecer. De pertenecer. Entonces, comienzan a traer no solamente el cigarro muchas veces, sino que otro. Sí, igual también el trago. Igual también el trago. Ay, tómate un traguito, sobre todo en Colombia, ¿no? Tómate un traguito, tómate un aguardientico, tómate un vinito. Que empiezan desde que estamos bien jovencitos con ese tema. Y puede uno volverse adicto sin darse cuenta. Sí. Y entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? De estar atento a sí mismo, cuerpo sano, mente sana. Y esto va a evitar el cigarro, el cigarrillo. Si fuma, deje de fumar, es un paso importante para mantener su salud. Claro. La calidad de su vida y la cantidad de su vida. Pero hablando de la estadística que mencioné antes, los hispanos fuman menos. Ok. Y entonces, los problemas del fumar en general son menores en los hispanos, incluyendo el cáncer de pulmón. Ok, claro, claro. Y entonces, generalmente, los hispanos que yo veo con cáncer, generalmente no son de pulmón. Y el pulmón es uno de los cánceres más comunes, ¿verdad? Pero debido a que la gente está fumando. Uno puede tener cáncer de pulmón sin fumar. Sí, claro. Pero el riesgo aumenta, ¿verdad? Con el irritante del cigarrillo. ¿Qué tan fuerte es lo que aquí se llama el humo del fumante que está al lado mío? El second-hand smoke. Entonces, yo no fumo, pero resulta que estoy en eventos o en una oficina. Y claro que gracias a Dios, ya la gente no puede fumar en oficinas. Yo me acuerdo cuando la gente podía fumar en los aviones. Sí. Que tú ibas, me acuerdo un viaje que hicimos y si estabas más de dos horas en un avión, la gente estaba fumando. Y ese oxígeno y ese humo todo concentrado, terrible. Pero, ¿cuáles son los efectos de esa otra persona que fuma aunque yo no fumo? Son similares y todo depende de la dosis también. Por ejemplo, en California cuando cancelaron fumar adentro de los bares, los riesgos de salud de los empleados, los meseros y la gente expuesta, ¿verdad? Comenzaron a disminuir el asma y los problemas cardíacos incluso. Comenzaron a disminuir en esa gente que estaba antes expuesta y que después dejaron de ser expuesta al cigarrillo de segunda mano. Otra exposición que también quería mencionar es la exposición de tercera mano. Ok, ¿esa cuál es? Que el papá fuma, la esposa que no fuma está embarazada y el niño, el feto, está entonces expuesto al fumar. Entonces se sabe que existen también daños fetales por ese tipo de exposición. Pero creo y espero que al pasar los años la sociedad en general, los hispanos en particular, vamos a seguir viendo una disminución en el fumar y los riesgos que conlleva. Wow, qué tema tan interesante y no solamente lo que decía el doctor Valdivia, la cantidad de vida sino la calidad de vida. Muchísimas gracias, me encanta volver a verte. Igualmente, gracias por tenernos. Empezamos, este fue nuestro primer programa del año 2018 y esperamos estar con ustedes mucho más tiempo. Gracias por estar aquí, por favor visítenos en nuestra página de Facebook, Panorama TV Show. Para Panorama, yo soy Marcela Gómez. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias.